Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Estamos cerrando la semana hoy es viernes 14 de junio. Por cierto, se acerca la Copa América, que usted va a poder vivir el torneo de fútbol de las selecciones de América. Usted lo va a poder vivir en exclusiva aquí por Canal 11. Bien, vamos a hablar de la situación de la educación en Honduras en todos sus niveles. El doctor Alexis Ordóñez Velázquez, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Educación, con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Raúl. Un gusto estar aquí compartiendo y tratando de reflexionar acerca de esta información que surge de las pruebas de aptitudes académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Un gusto. El señor viceministro de Educación, don Jaime Rodríguez, también con nosotros esta mañana. Señor viceministro. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. La verdad que siempre es un placer estar aquí. Estoy con ustedes y pues igual al compañero Alexis, un placer compartir y saludos también a toda la teleaudiencia. Bien, ¿está listo don Carlos, Hélder? Bien, en un momento don Carlos Héctor Sabillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de nuestro país. Viceministro Rodríguez, ¿por qué tanto aplazado en esa prueba de actitud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Entiendo que el rector, bueno, se pasó la información, que el rector dijo que no llegan preparados los muchachos. Nuestro país presenta crisis en casi todas las esferas de la administración pública. No podemos separar la educación del contexto en la realidad o del contexto que tenemos como sociedad. En la ENE, en Honduras, pues todos sabemos lo que ha pasado. Se precarizaron los servicios. De igual forma pasó en Hondutel. ¿Por qué hago esta reflexión al inicio? Porque prácticamente es la misma receta que se le aplicó a salud y a educación. En educación se precarizaron todos los servicios. Venimos saliendo de una situación catastrófica en educación. El sistema educativo se abandonó y el sistema educativo se dejó prácticamente a merced o prácticamente bajo la tutela de los padres, de familia, de las comunidades y de los docentes. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que cuando no había pupitres, cuando no había mobiliario, salíamos a protestar los docentes. ¿Y qué se nos decía? Que los docentes teníamos la costumbre solamente de andar en la calle. La situación que recibimos nosotros fue un sistema educativo en total abandono. Y esto es la aplicación del neoliberalismo en el nivel educativo. Recibimos un sistema educativo colapsado, un sistema educativo totalmente abandonado. Se cerraron centros educativos, cerraron las escuelas normales, se impusieron modalidades de evaluación. Por ejemplo, la modalidad semestral, una evaluación totalmente permisiva. Imagínense que al estudiante, con el ánimo de maquillar indicadores, al estudiante, por ejemplo, se le daba oportunidad para que tuviésemos tres recuperaciones. Luego iba a otra escuelita que se llamaba Todos Podemos Aprobar. ¿Qué significa esto? Que prácticamente había promoción automática porque se quería medir el desempeño docente por los resultados. ¿Cuáles eran los resultados? El que tenía el mayor número de aprobados. Se llevaba clases con retrasadas. Se llevaba clases con retrasadas. Se puso un sistema de evaluación con 70 puntos solo de trabajo acumulativo. Y 30 puntos donde en realidad se medía si había alcanzado los objetivos en la prueba escrita. ¿A qué nos conllevó esto? Los estudiantes de Liguera, por ejemplo, me decían, mire, profesor, usted no se estrese, que ya dijo el ministro que tenemos que pasar todos. Al no alcanzar las competencias necesarias del estudiante por un sistema de evaluación que no corresponde a nuestra realidad, son los resultados que tenemos hoy cuando van a ser evaluados nuestros estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma o en cualquier otra universidad. Y además, esto conlleva otra cosa, porque al final lo que tenemos es negarle al pobre, negarle al estudiante que viene de origen humilde, el derecho que tiene a la educación superior. Porque al final es esto, al final es a quién le echamos la culpa. Le echamos la culpa al docente, le echamos la culpa al estudiante, pero ¿dónde queda la culpa de quienes tomaron las decisiones para imponernos un sistema que no corresponde a nuestra realidad? Porque esto es lo que ha pasado. Mire, nosotros encontramos que se nos había, por ejemplo, suprimido todo el financiamiento del sistema educativo. Gracias a las políticas que está implementando nuestra presidenta de la República, es que hoy, por ejemplo, volvió la matrícula gratis. Y a veces dicen, ¿y para qué sirve la matrícula gratis? Sirve para que hayan insumos en los centros educativos, para que haya papel, para que hayan marcadores, y para que haya que adquirir todo lo que necesita, un centro educativo para funcionar. ¿Cómo puede funcionar un centro educativo sin que pueda comprar papel? Hay que irle a solicitar entonces al padre de familia, se le estaba cargando toda la responsabilidad al padre de familia. Se suprimió lo que era la alimentación escolar. Fíjese que, y me voy a salir un poquito del tema. Hace una semana, fuimos a visitar un centro educativo en la Escuela Reina del Funes, a monitorear cómo está, y ahí estaba la alimentación escolar, pero lo que me sorprendió fue la siguiente. Cuando vamos a saludar docente por docente en las aulas, la maestra de primer grado había salido a traer unas copias. Entonces, yo entré al aula a saludar a los niños. Estamos a mitad de año, y me sorprende cuando dicen que los estudiantes que llegan a la universidad no pueden leer. En la Escuela de la Reina del Funes, Centro de Educación Básica República de Honduras, sin que estuviera la docente, me puse a platicar con los niños, y en una lámina que tenían a ver si pueden leer, y los niños de primer grado ya me están leyendo. Entonces, yo encuentro que hay una situación que no es coherente, porque ni siquiera estaba la docente ahí. Y como dice el compañero Edwin Oliva, hay un milagro. El milagro de que los niños de primer grado, a mitad de año, ya pueden leer. Entonces, yo sí creo que hay que evaluar. Debemos nosotros seguir fortaleciendo el sistema educativo. Ya no se puede concebir que se estén cerrando centros educativos. Aquí cerca del Estadio Nacional, por ejemplo, la Escuela Manuel Soto fue cerrada, una escuela de educación primaria. ¿Cómo es posible que en el centro de la ciudad capital se cerraran centros educativos? En la Colonia San Ángel, por ejemplo, el Instituto Marco Antonio Andino fue cerrado. Y no pueden decir que no hay población, porque en la Colonia San Ángel es una colonia donde hay bastante población. Todo esto, ¿a qué nos conlleva? A que venimos saliendo de un sistema o de un modelo que nos abandonó el sistema educativo. ¿Quién forma a los estudiantes? Los forma la sociedad. Entonces, no es posible que la misma sociedad quiera encubrir su propia falta y decir, usted, como no está bien formado, no puede entrar o no puede acceder a la educación superior. Yo me acuerdo cuando ingresé a la Escuela Superior del Profesorado. Habían temas que yo desconocía. La primera vez que a mí me llevaron a una clase de procedos científicos y me explicaron la notación científica, yo en mi vida no había visto eso. Y me fui para atrás. ¿Qué implica esto? Que el estudiante debe de irse para la casa y empezar a estudiar, a repasar los libros, a ver cómo se pone a la altura de lo que le piden las exigencias académicas. Pero eso no quiere decir que se va a dejar sin oportunidad a un niño o a una niña. Yo sí creo que la Universidad Nacional Autónoma, con lo que está haciendo ahorita, de decir que los estudiantes pueden ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que se van a nivelar. Me parece bien, un estudiante, un hondureño que esté en la educación superior es un joven menos que vamos a tener en la calle, es un joven menos que vamos a tener en la caravana. Yo creo que la exclusión debe terminar en este país. Y yo creo que en esto ha sido clara nuestra Presidenta de la República, como también ha sido claro nuestro Ministro de Educación. Porque un niño no tenga uniforme, nosotros como sociedad, no le podemos decir que este niño no puede asistir a un centro educativo o le podemos quitar el derecho a la educación. porque un niño no tenga o llegue tarde a la matrícula, como ocurre en el caso del Departamento de la Paz, donde llegan tarde a la matrícula los niños porque andan en la corta de café, no se le puede quitar el acceso a la educación bajo ninguna excusa. Y de hecho, yo creo que sí estamos avanzando en el sistema educativo, en un sistema que encontramos totalmente colapsado, con más de 12,700 centros que deben o que debían ser intervenidos. Hoy en la mañana justamente le pregunté al compañero Juan Carlos Cuello, quien sé que está realizando una excelente labor, por cuántos centros educativos y intervenidos llevamos a la fecha, 3,442 centros educativos a nivel nacional que están siendo intervenidos, que han sido reconstruidos. Hemos recorrido prácticamente todo el país, hemos andado en Gracias a Dios, hemos andado en Atlántida, en Islas de la Bahía, en Copán, en La Empira, en La Paz, en Comayagua, entregándole los centros educativos a las comunidades. Claro que esto ha implicado la intervención de la Secretaría de Educación, la intervención del FIS, la intervención de muchos cooperantes, pero vamos avanzando porque lo que nos ha ordenado la Presidenta es que hay que restituirle el derecho a la educación que tienen nuestros niños, que tienen nuestras niñas y que tiene todo el pueblo hondureño. Sí, don Carlos Avión, el gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Priadas de Honduras. Los saludamos antes de darle la palabra al doctor Ordóñez y luego a don Carlos. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días, Alexis y el amigo Rodríguez, Jaimito. Pues mire, en este punto yo creo que hay varias cosas que resaltar, pero al final de cuentas lo preocupante es esta reducción o esta baja que ha tenido el sistema educativo con resultados que son preocupantes. Y lo que puedo agregarle yo a lo que decía el amigo Jaime es que deben corregirse muchas de las medidas que se heredaron del gobierno anterior. Eso de maquillar estadísticas, eso de pasar a los alumnos, sepan o no sepan, también es un problema que nos lo impusieron a nosotros en los centros educativos privados. Y si en los centros educativos privados también nos preocupa que se esté dando esta baja en el rendimiento de nuestros alumnos, no es por culpa nuestra, es por culpa de las medidas y de las decisiones tomadas a nivel de la secretaría. Y estas medidas van en todo aspecto, no solamente en el aspecto académico, sino que también van en el aspecto administrativo, en el aspecto financiero también. Entonces nosotros tenemos varias cosas de las que quejarnos y que nos quejamos y que hacemos los reclamos correspondientes. Y ahí es donde yo le pediría a Jaimito precisamente que la secretaría, pues ya que con esto de los resultados de las pruebas de la UNAH se ha abierto este debate y gracias a Dios también que nos están permitiendo participar en él. Entonces creo que es la oportunidad para como secretaría pueda orientar de mejor manera este proceso y corregir todos estos errores que se han cometido, que se cometieron en el pasado, pero que lamentablemente algunos de ellos se siguen cometiendo en este gobierno. Entonces ese proceso de refundación de la educación que se anunció, pues entonces debe ser un poco más agresivo para que podamos mejorar. Es que yo creo que en esto de educación quitemos la política, la politiquería, quitemos el gremialismo, quitemos todas esas cosas y centrémonos en la calidad de la educación. Y es solamente con educación de calidad como vamos a podernos superar como sociedad. Es como vamos a poder formar mejores ciudadanos, pero con el facilismo, que es la filosofía que ha imperado, con la cultura del pobrecito, que es la otra herencia que tenemos. Que pobrecito, porque es pobre, porque es pobre tenemos que permitirle todo un montón de cosas y hacerle las cosas fáciles para que pueda superarse. Con calidad educativa no hay que negociar otras cosas, simplemente es quedarnos en que el niño, el joven debe rendir el máximo, porque si no lo hacemos así y si no, una simple conclusión. Jaimito, Alexis y yo, de donde nosotros venimos, si no hubiera sido por la educación, no estaríamos donde estamos. Pero esto, logramos las posiciones que hemos logrado, justamente porque nos dedicamos a estudiar, a trabajar duro, y producto de ello estamos donde estamos. Pero si vamos a seguir con esta política de facilitarle todo al estudiante sin exigirle nada, entonces la mediocridad es lo que va a seguir imperando y lamentablemente esta generación que nos formaron de otra manera no va a ser sustituida por una generación que tenga mejor formación para que pueda superar los retos de este mundo que cada día es más exigente. Así que esta sería mi introducción, Raúl. Sí, sobre lo que dice usted, también estaba recordando mis estudios en la secundaria, en el San Miguel, en el Ién Celaya. Y también, y yo lo pensé al ver a don Carlos Sabión, porque no es fácil. Doctor Alexis Ordóñez, ¿qué piensa usted? ¿Por qué tanto aplazado en esa prueba de actitudes en la universidad? Y también algún comentario sobre lo que dijo el rector de la universidad. Bueno, obviamente creo que llama a la reflexión que el 64.5% de los jóvenes que aspiran a llegar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han podido aprobar y el resto pues no... No sé si exactamente la expresión aplazado es lo más correcto porque no es exactamente el espíritu de la prueba. Pero digamos, es una... Al final es una limitante. Yo creo que partiendo de ese hecho que creo que nos llama a la reflexión a todos, yo creo que hay tres niveles de análisis que deberíamos tener y que tanto el maestro Carlos Zabillón a quien saludo y también el profesor Jaime Rodríguez, viceministro, han punteado. A mí me parece que efectivamente en primer lugar, sin orden de importancia, el sistema educativo hondureño debe ser puesto o debe autoevaluarse, repensarse, reflexionar, sin caer tampoco en estas ideas tan negativas de que nosotros todo se hace mal, todo está mal, pero sí creo que en primera instancia es un momento para que la misma educación vista como un sistema reflexione sobre sí misma. ¿Por qué? Porque, bueno, el nivel de la educación superior obviamente en el sistema formal es el último grado y obviamente recibe lo que todo el sistema formal desde prebásica, básica y media realiza, es decir, es un continuo la educación superior. Por tanto, no se puede soslayar, no se puede evitar que el sistema reflexione, pero con, pienso yo, bajo el criterio de la mejora continua, de poder ver todos esos elementos que ha planteado Jaime, el profesor Carlos Savillón, de qué es lo que pasa. Pero, yo aquí quiero mencionar un elemento para pasar al segundo ámbito de la, perdón, más bien de la revisión y es que comúnmente cometemos el error de creer que a los problemas o los problemas de educación son provocados exclusivamente por la misma educación. Eso creo que es un error de análisis o creer entonces como consecuencia de eso que los problemas en educación solo van a ser resueltos desde la misma educación. No puede ser así. Entonces, ahí hay un segundo nivel y el segundo nivel es que tenemos que ver la educación en el contexto y sobre eso hay incluso teorías pedagógicas, filosóficas que nos explican cómo influye el contexto sociocultural en la educación. Es decir, la educación si bien es cierto tiene responsabilidad sobre sobre sí misma pero también el sistema cultural social y ahí nos referimos a la economía a la distribución de la riqueza a la aplicación de la justicia al papel de los medios de comunicación a a la cultura de la democracia todos esos elementos en conjunto tienen una influencia sobre la educación. Mire, cuando nosotros decimos por ejemplo ah, es que en mi época no era así ah, y hacemos remembranza yo creo que la reflexión no es que si antes era mejor o era peor sino más bien la reflexión es en qué contexto se manejaba y se movía la educación. Ese es el segundo nivel y el tercer nivel que yo creo que la educación debe pensar y debe debe ver este fenómeno es a la a la luz de los fenómenos que pasan en el mundo. Mire, a mí me parece un poco dura dura y no necesariamente que sea dura es verdad o no es verdad eso es de analizar pero el hecho de que los jóvenes se digan que llegan a la universidad y no pueden leer yo creo que ahí nosotros como educadores como autoridades debemos evitar la estigmatización de los jóvenes los jóvenes de hoy Raúl y compañeros están viviendo en un contexto internacional que trasciende al mismo sistema educativo por eso decía yo no podemos atribuir todos los problemas de la educación a la misma educación mire la inteligencia artificial y me voy a referir al chat GPT presenta grandes oportunidades pero y son grandes avances que hay que aprovechar pero hoy en día es más difícil para el joven que va a la universidad poder por ejemplo hacer un un ensayo propiamente con fuentes que va a la biblioteca con su pensamiento ¿por qué? porque el mundo ha ido avanzando hacia digamos más fuentes y eso hace que los jóvenes hoy deben tener doble competencia que la que quizás nosotros tenemos porque es decir los jóvenes ciertamente tienen más oportunidades pero también se encuentran en contextos internacionales más complejos entonces yo creo que ahí el fenómeno que la universidad está viviendo lo debemos de ver desde diferentes ángulos y yo creo que hay que no evitar ver la realidad pero creo que esa realidad la debemos ver con un análisis más amplio que nos favorece a todo y finalmente decir que yo creo que la Secretaría de Educación y la Universidad Nacional o el sistema formal de prebásica a media con el sistema de educación superior deben verse como uno solo deben ser verse conectados articulados yo creo que ahí más que culpar que culpar si hay que ver de dónde viene la causa pero yo creo que ahí una cosa que hay que trabajar es cómo articulamos la educación formal hasta la media con la superior para evitar porque es posible que las pruebas estén mostrando un corte un corte incluso en la forma de evaluación Viceministro ¿es bueno o es malo que los colegios privados superen el promedio de puntuación en ese examen a los que vienen de escuelas y colegios públicos? Mire yo no creo que sea malo que un joven tenga acceso a la educación eso no puede ser malo lo que hay que ver es por qué razón la educación pública está en este problema como decía don Alexis nosotros sí debemos de ver qué fue lo que pasó cuando nosotros estudiamos bajo el sistema que tenemos ahorita yo estoy seguro que con la precariedad económica que vi en mi casa yo no hubiese estudiado pero cuando fuimos a un instituto de Marcala que se llamaba o que se llama instituto 21 de octubre donde yo estudié cuando iba ciclo común usted tenía 10 profesores tenía un profesor por cada clase tenía un profesor especialista en matemáticas un profesor especialista en ciencias un profesor especialista en español en estudios sociales eran 10 clases 10 profesores 10 cuadernos eso llevaba a uno qué es lo que ha pasado el sistema de educación el sistema educativo se le fueron haciendo reformas y ahora resulta que nos crearon la famosa educación básica de tercer ciclo y para esas 10 clases ahora usted tiene tres profesores tiene un profesor que le da español que le da inglés y que le da sociales que dicen que es el área de comunicación y a mí me decía un profesor de allá de tela que se llamaba Mario René Andino Jackson que a él lo mandaron a dar clases de inglés y él era de sociales y yo no sé nada de inglés me decía el maestro entonces yo hablar con mis estudiantes miren hijo yo no sé inglés aquí vamos a hacer lo que podamos a los tres meses llegó una supervisión y la supervisora que llegó tampoco sabía nada de inglés entonces esas reformas educativas descontextualizadas nos han llevado a que la calidad a que el joven que está saliendo cada vez tenga menor nivel todo esto está siendo evaluado en la reforma curricular quien fue abandonado fue el sistema público porque en el sistema privado como el padre de familia o la madre de familia pagan por un servicio por lo menos tienen mobiliario los niños pero ahorita que recién llegamos a la Secretaría de Educación se necesitan más de 450 mil pupitres que es el déficit que tenemos para que nuestros niños estén por lo menos bien sentados fuimos por ejemplo a Guarita Lempira porque veníamos de inaugurar un centro educativo ahí en Tambla bien bonito con computadoras y todo con laboratorio de computación bien equipadito el centro pero cuando pasamos por Guarita a las 3 de la tarde fuimos al colegio de Guarita esta vez ya no vamos a reprimir docentes a perseguir docentes solo a visitarlos y me encontré que estaban recibiendo clases de informática los niños pero están sentados en un balde están sentados en una caja de madera con su computador en las piernas el sistema educativo público prácticamente estaba destinado a la privatización de no haber llegado nuestra presidenta de la república porque el sistema educativo fue abandonado justamente para que el padre de familia voltee a ver entonces y diga que la educación privada es mejor pero que pasa con el joven que no puede con la familia que no puede llevar al joven a la educación privada vamos a seguir ensanchando esa brecha vamos a seguir haciendo más pobres a los pobres o condenando a quienes no tienen la oportunidad para que se queden para que ya definitivamente se queden sin opción entonces no es extraño que tengamos esas caravanas de gente que se nos va porque es nuestra sociedad la que les está negando no solo el derecho a la educación también se le niega al pueblo hondureño el derecho a la salud se le niega al pueblo hondureño el derecho que tenga energía eléctrica porque esto también iba para la privatización yo todavía no entiendo como es que me dicen que un joven no puede leer díganme a mi que joven de 18 años no se pasa mensajeando todo el día en el teléfono y para esto necesitan leer corrección un amigo mío enfocame hoy por favor corrección sobre lo que está diciendo un amigo mío de 72 años sabe que me dijo ah no yo sin esto ya no vivo 72 años no digamos un cipote a mi me lo dijo hay gente que está en la casa y todo el mundo está en el celular y están escribiendo un niño de primer curso en el Ibueras oigan que lección la que me dio como no había para sacar copias y darle una guía a cada niño allá por el 2014 entonces solo se sacaba una guía y se le daba al presidente de curso para que los niños la vayan a fotocopiar entonces vino el niño y me dijo présteme la guía profesor y sacó el teléfono y le tomó la foto y me dijo mire para esto me compró el celular mi mamá como me dicen entonces que están llegando los niños allá o los jóvenes a la universidad y no pueden leer cuando llegué a primero normal allá y recalco escuelas normales que fueron cerradas producto de haber cerrado las escuelas normales hoy tenemos una crisis en la universidad pedagógica ahí la matrícula cayó estrepitosamente en caída libre de tener más de 30 mil estudiantes hoy como que andaba ahí por 3 mil o 4 mil porque nos cerraron las escuelas normales en primero normal en la esperanza en Tibuca me acuerdo que el profesor que daba las clases de física era un profesor que se llamaba don Napoleón Sorto y dijo don Napoleón ustedes no pueden leer ay como es que no podemos leer y ya llamó a un estudiante y le dio una enciclopedia léeme este párrafo y el joven se puso a leer aquel párrafo ahora explícamelo con tus palabras y si no me lo puedes explicar es que entonces no puede leer le digo y a eso voy si no si usted no puede comprender lo que dice ahí entonces si no puede leer pero eso ya son otras cosas y eso justamente se enseñaba en la escuela normal esas escuelas que nos cerraron pero yo recalco el tema ¿por qué le vamos por qué vamos a penalizar al estudiante? a ese estudiante que decimos que no puede leer a ese estudiante que no pudo aprobar una prueba a él lo vamos a penalizar por haberle aplicado por más de 10 años un sistema de evaluación que al final lo perjudicó y es a este joven a quien yo voy a penalizar es a este joven a quien le voy a decir usted no puede entrar a la universidad seguimos haciendo víctimas a las víctimas y yo creo que todo eso definitivamente debe de reevaluarse y eso es lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación porque la reforma curricular viene la reforma curricular está avanzando como decía don Alexis no es que la educación va a mejorar por sí sola porque es una burbuja en la sociedad la educación tiene mucha interacción con toda la con todo el quehacer social y lo que estamos haciendo ahorita en la educación de quitarle la oportunidad a los jóvenes lo vamos a ver cerquita hasta que miremos eso cada día van a haber menos doctores menos especialistas menos ingenieros menos profesionales porque nuestra sociedad le está quitando el derecho a que se forme el joven pero se le revierte a la sociedad van a haber menos periodistas porque al quitarle el derecho a los jóvenes a la educación superior lo que estamos es restringiendo el progreso de la sociedad don Carlos eso de que los muchachos y muchachas de escuelas y colegios privados alcanzan mejor puntuación en ese examen de evaluación en la universidad yo no era un alumno de 100 porque no tampoco quiere decir que el que saca 100 es que le va a ir bien en la vida aclaremos todo el mundo debe estudiar me acuerdo que me preocupé cuando iba a hacer examen de actitud y yo para que voy a servir pero me llama la atención eso que los de escuelas y colegios privados sacan mayor puntuación ¿qué piensa usted don Carlos? pues mire en cierta en cierta quiero aclararle al amigo Jainito varias cosas que él ha planteado en primer lugar una cosa es la lectura mecánica y otra cosa como él lo explicó que la persona que lee mecánicamente si puede interpretar lo que lee y justamente la PAA de la universidad eso es lo que mide si el estudiante puede interpretar lo que está leyendo y esa es la falla que justamente nos está diciendo la PAA que en la escuela el estudiante aprende la parte mecánica de la lectura pero no está aprendiendo a a explicar a interpretar lo que está leyendo y eso se comprueba no solamente en la prueba de lenguaje sino que también en la prueba de matemáticas porque la prueba no está evaluando si yo sé álgebra si me sé la fórmula si todo eso no simplemente es si yo puedo formular un problema conceptualizar ese problema y buscarle una solución ahora bien hay otro punto también Jainito y es que no todas las personas tienen la vocación ni la capacidad para ir a estudios universitarios no todos así como cada uno de nosotros tiene un fuerte y tiene también sus débiles algunos son muy buenos en la matemática otros no lo son unos son muy buenos en el arte otros no lo son y así por el estilo aquí lo que lo que varias cosas en primer lugar ¿por qué la escuela privada les está yendo mejor? y esto Raúl viene desde la primera prueba que aplicó la universidad allá a inicio del 2000 y algo siempre los primeros 20 lugares 2, 3 son públicos el resto son privados ¿cuál es la razón? bueno son varias en primer lugar y ayer alguien que lo comentaba en el periódico decía primero se trabaja más se trabaja todos los días nosotros tenemos en el calendario escolar al menos 185 días de clase al menos porque los tales 200 días que dice la ley es mentira no se pueden alcanzar 200 días del primero de febrero al 30 de noviembre con los feriados los fines de semana y todo eso no se logra pero lo importante no es el número de días clases sino que el número de horas clases en el año y aquí el número mágico 1,334 horas clases en el año es lo que debe recibir como mínimo un estudiante y hay escuelas privadas en donde reciben 1,500 1,600 1,800 horas clases ¿por qué? porque reciben mayor número de horas clases al día que en la escuela pública ese es un elemento el segundo elemento hay textos en la escuela pública en momentos hay textos en otros momentos no lo hay y esa es otra otra razón por la que por la que a estos muchachos pues leen más también otro elemento en la en la escuela pública lo que dijo él la educación básica como se diseñó allá en el 96 97 y el viceministro era mi amigo Armando Uceda y cuando él me dijo mira esto ve lo que vamos a hacer con educación básica eso que dice Jaimito de tres maestros para las diez materias yo se lo dije Armando Leo ese es un error lo que lo que estás haciendo lo que van a hacer con eso es creando un sexto grado mejorado le digo ¿qué quise decir con eso? que ese estudiante cuando iba a ir a séptimo octavo y a noveno iba prácticamente a estar repitiendo lo mismo del sexto grado ¿por qué? porque como dice él y yo tengo infinidad de casos de ex alumnos que estudiaron sociales pero los tienen dando ciencias y los tienen dando matemáticas y los tienen dando español porque eso fue lo que me dijo Armando vamos a tener tres maestros que van a cubrir los tres grados entonces yo le dije pero fíjate si a mí me das le digo yo que de español yo puedo dar estudios sociales porque esa es mi especialidad pero español si yo lo hablo le digo y lo hablo con un montón de errores y si a uno de matemáticas pones a dar ciencias va a ser la misma historia así es que vas a fomentar o van a fomentar el empirismo docente con esa medida entonces ¿y qué sugerir vos? lo que yo te sugiero es lo siguiente mejoremos la calidad de la educación de la siguiente manera el profesor de matemáticas que le dé matemáticas a cuarto quinto sexto séptimo octavo y noveno grado ahí tiene su carga académica ya desarrollada al de estudios sociales igual ya desde cuarto grado entremos con los maestros especializados y vamos a mejorar cualitativamente la educación nunca me escucharon y nunca me han escuchado y esta es la propuesta que yo he hecho porque la educación básica como está siendo implementada todavía esto es lo que explica este retroceso que ha tenido la educación porque se fomentó el empirismo docente bueno mismo Jaime sabe ahí en el Iguera una profesora de música dando ciencias naturales por ejemplo esposa de un amigo mío entonces de esa manera ¿cómo vamos a mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes? y por último para estos alumnos la PAA lo que lo que les está diciendo jóvenes ustedes tienen esta dificultad entonces ¿qué debemos hacer? coincido con Jaime no hay que penalizarlo no hay que excluirlo pero tenemos que buscar maneras de que este joven aproveche esa oportunidad que va a tener en educación superior de repente este muchacho para una carrera típica de la universidad de economía medicina derecho y todas esas cosas a lo mejor él no tiene vocación pero la misma ley fundamental de educación establece la educación superior no universitaria que la misma universidad nacional ya tiene como 30 carreras cortas y hay que fomentarla en varios lugares del país se puede fomentar eso de tal manera que estos muchachos no se vayan y puedan formarse en algo específico que se necesite entonces y la otra cuestión es vayamos nuevamente al sistema educativo ya el privado nosotros estamos haciendo nuestra tarea ayúdenos a seguirla mejorando pero más bien lo que están haciendo es boicoteando nuestro trabajo ¿por qué? porque con ese tipo de evaluación nos lo han impuesto a nosotros a pesar de que el reglamento que nos rige a nosotros dice que cada centro educativo podrá adoptar el sistema de evaluación que mejor pero que en ningún caso deberá ser inferior al que aplique el Estado entonces debemos trabajar en eso amigo Jaime y amigo Alexis en ver cómo corregimos todos estos problemas que estamos teniendo y tratar de mejorar la calidad porque eso repito es lo que nos va a ayudar a salir adelante bien voy a hacer una pausa luego vamos a continuar sobre este importantísimo tema de la educación ojalá que cada año mejore la educación en el país una pausa y continuamos antes de vamos a continuar con Steven Salgado está listo está lista también Valeria García en el norte y Pamela Busquio Pamela está desde la universidad pedagógica con el jefe del departamento de matemáticas sobre el tema Pamela que dice el jefe del departamento de matemáticas de nuestra universidad pedagógica nacional buenos días buenos días licenciado Raúl Valladares y buenos días a nuestros panelistas en efecto como usted lo menciona a esta hora acompañada del jefe del departamento de matemáticas de la pedagógica el docente Luis Ramírez profe Ramos sus valoraciones respecto al déficit que se continúa registrando en el área de matemáticas en los estudiantes buenos días saludos al periodista Raúl Valladares y a los estimados panelistas la verdad que el tema es bastante complejo y tiene muchísimas variables entendemos que en la formación de profesores en este caso de matemáticas es sumamente importante en la formación del conocimiento científico porque es una condición necesaria que un profesor deba saber tenga el conocimiento científico luego el conocimiento pedagógico y la cultura general y esta formación pues llevarla al aula y tratar de cumplir con un plan y dar seguimiento hacia una situación que tiene que ver con el mejoramiento del sistema educativo nacional porque un profesor de matemáticas no solamente trata de enseñar números de enseñar la matemática como tal sino que también valores solidaridad y otros elementos importantes para la convivencia yo he visto con preocupación las cifras las pruebas de actitud académica también nos dicen nos dan información importante y relevante sin embargo no nos perdemos en el sentido de que la evaluación que es un elemento muy importante en el sistema educativo está relacionada hacia los objetivos que esta evaluación persigue la prueba de evaluación que aplica la autónoma como la que aplicamos nosotros aquí en la universidad pedagógica es una prueba de aptitud para ingresar estudiantes y clasificarlos de acuerdo a sus aptitudes de acuerdo a las carreras que deben o que quieren estudiar otra cosa es la evaluación con fines de hacer un ranking de colegios un ranking de institutos a nivel nacional y la otra también es una prueba para medir desempeño académico sin embargo nosotros reconocemos los bajos índices de aprovechamiento en matemáticas están avalados también por las pruebas PISA que hubo aquí un estudio que hubo en el 2017 que nos deja con muchas deficiencias estamos hablando antes de la pandemia y luego resultados que han aparecido que han salido a la luz donde se muestran cifras totalmente preocupantes alarmantes sobre desempeño académico en matemáticas y español yo creo que también en cultura general que sería importante medirlo también hay un déficit hay una situación bastante caótica pero reconocemos también las múltiples variables que condicionan el sistema educativo como infraestructura escolar por ejemplo todo el tema de capacitación docente que es importante y algo muy importante también es la cantidad o la calidad de los recursos académicos con que cuentan los docentes hace poco vi un informe donde se dice que hay un 75% de niños y jóvenes que no tienen libros de texto y eso es un en matemáticas y eso es una situación preocupante porque los materiales educativos están directamente relacionados con rendimiento escolar entonces la situación es bastante compleja reconocemos esfuerzos que se hacen desde el gobierno reconocemos también el trabajo que nosotros hacemos aquí en la universidad promoviendo el estudio de las matemáticas a través de concursos a través de olimpiadas matemáticas a través de congresos de actualización docente pero reconocemos también de que estamos navegando ante muchísimas dificultades nos está ganando la partida por ejemplo las redes sociales y los múltiples distractores que tienen los estudiantes para dedicarse de manera seria de manera responsable a los estudios se habla de cifras alarmantes de estudiantes reprobados que están repitiendo años de escuelas y colegios efectivamente la reprobación la deserción es un problema grande siempre y los índices de reprobación están también relacionados con los modelos y los métodos de evaluación que estamos siguiendo hay que conocer también las motivaciones de los estudiantes que es lo que efectivamente ellos están más interesados a veces reconocemos que los estudiantes no es que no les guste matemática por ejemplo lo que no les guste de repente es la forma en como nosotros como profesores estamos abordándola es un desafío enorme que tenemos como país no es único ni exclusivo de Honduras todos los países en el mundo incluso países de primer mundo se quejan por los bajos rendimientos académicos y entenderemos también de que esta situación está directamente vinculada con el tema socioeconómico de las familias eso no es nuevo eso es de muchos años y mientras no tengamos una situación estable a nivel de economía familiar también va a tener repercusiones en el sistema educativo gracias escuchábamos al profesor Luis Ramos en torno a sus valoraciones sobre cómo se mantiene el sistema educativo en el país y la importancia de fortalecer el área de matemáticas y español las cuales son las que presentan principales problemas con este contacto si no tienen consulta yo retorno con ustedes muchas gracias a la periodista Pamela Bustillo un momento voy a ir con Valeria en el norte con René Carballos que es el subdirector de la escuela Lila Luz de Maradiaga y un poquito más adelante Steven Salgado con la abogada Juana Dalía Manueles directora de la escuela Ramón Rosa pero vi que el doctor Alexis Ordóñez estaba pendiente de lo que decía el maestro de la pedagógica comentarios bueno mire yo creo que volviendo al al origen de la temática que son las pruebas de la universidad y si eso es un indicador del sistema educativo de todo el sistema previo al nivel superior yo creo que pese a las diferencias que hay entre lo público y lo privado lo que refleja si lo tomamos estas pruebas como una valoración o una posibilidad de medición del sistema en realidad estamos en problemas tanto el sistema público como el privado mire el 68% de los estudiantes que hicieron la prueba de aptitudes académica y que venían del sector privado aprobaron el 68% y del público el 62% es decir hay una diferencia pero la diferencia son 6 puntos es decir hubo un 32% de estudiantes que venían del sector privado que no aprobaron la prueba y un 38% del sector público es decir lo que quiero plantear ahí es que aquí estamos en problemas todos si esa es una medición por supuesto eso se compara con quienes alcanzan los primeros lugares y ahí entendemos que según esto aunque no es como dice el profesor Luis Ramos no es una medición de ranking porque entendería yo que la medición de ranking tendría que tomar otros indicadores y de otro tipo sin embargo quiero también referirme a eso porque cuál será la causa que los privados alcanzan mejores lugares en la prueba de la universidad bueno el profesor Carlos Savión viene del sector privado y justamente la Elbel de la cual él fue director es de los colegios que alcanza mejor nivel en las pruebas los egresados entonces para mí esa es una lección ¿qué pasa? y es una cosa obvia el niño o la niña el joven que va a la Elbel va en mejores condiciones económicas de su familia y por eso eso le favorece porque el centro educativo como la Elbel entonces le permite esas condiciones económicas familiares de su entorno le permite hacer otros asuntos pedagógicos como las que él mencionó que no las puede hacer el sector público porque las condiciones del contexto familiar de este niño son diferentes no estoy yo fustigando al sector privado aunque yo bueno luego me refiero lo que estoy diciendo es ratificando que el contexto familiar influye mire un niño nosotros debemos en el sector público debemos avanzar a que los niños las niñas tengan alimentación escolar incluso desayuno y almuerzo porque es claro los niños que van a la Elbel que van a la Macri que van a todo el sector privado están alimentados están alimentados y eso le permite entonces al sector privado hacer más innovaciones quizá más exigencias profundizar más y entonces eso tiene una ventaja entonces frente a eso lo que un camino aprendiendo de esta lección es hacer lo que llamamos la justicia justicia educativa la justicia educativa es no es quitarle a uno sino más bien dar a todo el sector lo que por ejemplo tienen las privadas como ejemplo es decir debe haber acceso para todos y en condiciones en condiciones de igualdad en condiciones de igualdad eso implica la justicia educativa es decir la educación es un derecho entonces lo que los jóvenes y los niños del sector público como como ciudadanos requieren todos esos elementos del contexto todos esos factores que hagan entonces que el niño tenga y la niña tenga mejores posibilidades de estudio y así podemos entonces tener mejores resultados pero mire aquí en Honduras lo que hemos construido es un doble sistema educativo o sea hay unas distancias entre lo público y lo privado que no le beneficia ni al público y no le beneficia al privado tampoco no le beneficia debemos buscar entonces el mecanismo que haya justicia educativa que tengamos mejores condiciones y eso nos va a ayudar a todo a todo el país don carlos don carlos adelante es que no no escuché la pregunta porque se cortó el audio repítale lo que decía de él lo que perdón no lo que yo decía es que en síntesis decía maestro es un buen ejemplo lo que pasa por ejemplo con la elbel que usted fue director que el contexto de las familias que van a este colegio son contextos son familias de mejores condiciones económicas y eso permite al instituto privado hacer innovación mayor exigencia de jornada etcétera etcétera pero ahí hay un factor del contexto entonces yo lo que digo es que ese contexto lo debemos trasladar a todas las a toda a toda la población porque es un derecho de todos es decir no podemos seguir fomentando un doble sistema en Honduras educativo porque entonces al final pasa que van al ranking y yo sé que ese no es el fin entonces más bien eso eso tergiversa el análisis y la alternativa lo que tenemos que buscar decía yo maestro es la justicia educativa es decir que esas condiciones de transporte de alimentación de texto de maestro de infraestructura educativa de instalaciones deportivas de seguridad en el camino todos esos factores deben ser factores que deben estar en la educación pública don carlos totalmente de acuerdo alexis y yo sé que eso es por el contexto y ahora bien lo ideal es que estas condiciones que tienen no todos los centros educativos privados porque con el dato que usted daba que un treinta y dos por ciento no no aprobó eso significa pues que también hay hay escuelas privadas que necesitan mejorar y hay un detalle con respecto a la educación privada a nosotros solo nos avala la calidad del servicio que demos porque hay tanto cierre de de escuelas y apertura de nuevas en todo mundo cree que una escuela privada es una minita de oro que es 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 invertir y desde el primer día va a obtener ganancias y eso es totalmente falso y en una escuela privada la inversión que es lo que hace falta en la escuela pública la inversión por parte del estado si yo abro una escuela yo debo calcular que por lo menos los primeros diez años no voy a estar obteniendo utilidades como para podérmelas echar a la bolsa cada año lo poco que pueda ganar lo tengo que estar reinvirtiendo porque tengo que estar mejorando constantemente y de tal manera que estas escuelas que vemos hoy que son grandes pero esas escuelas empezaron en condiciones muy terribles y fueron ocho diez años de solo estar poniendo poniendo y poniendo y poniendo lo que son ahora es producto de lo que han ido cosechando pero desde hace treinta cuarenta cincuenta años es un punto la otra cosa y lo que decía Jaimito es cierto el abandono en que el sistema educativo fue puesto en los últimos años es terrible y no y Jaimito no era con el propósito de privatizar la educación simplemente es que hay una para mí hay una una filosofía maléfica de que el pueblo no se eduque porque un pueblo educado no estaría eligiendo las autoridades que hemos estado eligiendo entonces veámoslo desde ese punto de vista también entonces qué es lo que tiene que hacerse y yo creo que se ha empezado muy bien en el sentido de mejorar la infraestructura educativa que esta infraestructura que se abandonó por tantos años si se le dedican los recursos adecuados imagínense que un año ya llevan más de 3.000 escuelas intervenidas quiere decir que en un periodo de gobierno en 4 años perfectamente bien se pudieron haber atendido todas las escuelas que están en mala condición y también equiparlas como es que el gobierno que mil millones por ejemplo para unas elecciones internas con mil millones de lempiras cuántos pupitres se pueden comprar para dotar a esos muchachitos o esos niños que no tienen ni siquiera un pupitreo entonces yo creo que es que como sociedad no hemos priorizado la educación y como familia también porque ese es el otro punto que lamentablemente está ocurriendo en Honduras el padre de familia si la Secretaría de Educación dice que hay que pasar a todos los estudiantes sepan o no sepan leer y escribir el padre de familia va al centro educativo privado donde él está pagando y supuestamente si yo pago es porque me den el mejor servicio posible pero el ministerio ordenó que mi hijo tiene que ser pasado sepa o no sepa y lo exige entonces ese tipo de medidas y ese tipo de políticas son las que también nos están dañando a nosotros y no me extraña que ese 32% que no pasó la prueba de admisión a la UNA sea producto de esas medidas de evaluación que la Secretaría de Educación ha estado implementando y ya son muchos años esto viene desde más o menos desde el 2010 por ahí más o menos que vienen implementando esas medidas para maquillar estadísticas y Alexis lo sabe muy bien porque él ha trabajado mucho en ese sector entonces queremos mejorar el sistema educativo si tenemos que hacer cambios y hay un detalle yo vengo de un hogar muy humilde de allá de un cacerío de Santa Bárbara donde mi papá solo cursó segundo grado y mi mamá era analfabeta sin embargo como familia mi papá nunca me sacó porque él sembraba maíz frijoles café caña de azúcar y eso nunca me sacó de la escuela para que yo le fuera ayudar le iba a ayudar cuando no tenía que ir a la escuela pero ir a la escuela era el valor principal en mi familia y nada de faltar a clases por nada menos que estuviera muy enfermo esa conducta la debe la debe tener la familia la familia hondureña priorizar la educación de sus hijos y hay otro detalle la ley obliga más bien la ley dice que la educación es un derecho pero también dice que es un deber y es un deber del niño de la niña del joven pero también es un deber de la familia por eso a mí me duele mucho y me extraña mucho que se diga que hay más de un millón de niños fuera del sistema educativo y si la ley obliga a que como padre de familia yo debo mandar a mi hijo a la escuela como es posible que lo veamos a vista y paciencia en las calles y caminos de honduras a muchachitos que no están yendo a la escuela cuando la ley obliga a que ese padre de familia debe mandar a su hijo a la escuela y que ese muchachito debe estar en la escuela y no fuera de la escuela entonces esas cosas que están en la ley pero que no se cumplen lamentablemente entonces cuando la familia ponga la educación como su valor principal como lo han hecho los pueblos de Asia por ejemplo los japoneses coreanos los chinos en Europa los judíos como es que la nación judía ha sobrevivido tanto porque la educación ha estado en el centro de la vida desde siempre entonces cuando nosotros como sociedad hondureña pongamos a la educación en el centro de la atención de la familia entonces las cosas van a mejorar eso es lo que yo creo viceministro comentario y respuestas ante eso me interesa mucho lo que hablaba el compañero de la universidad pedagógica sobre la evaluación de las competencias a través de esas pruebas PISA o de otro tipo de pruebas nuestro ministro de educación don Daniel Esponda ha tenido fuertes debates sobre esto porque nosotros creemos que también debemos devaluar el sistema educativo ¿qué se está haciendo? ¿cuál es la realidad que tenemos en el sistema educativo? no es lo mismo fíjense bien en la escuela pública como en la escuela privada también hay grandes diferencias producto de la tarea que nos ha encomendado nuestra presidenta de focalizar las aldeas que están en extrema pobreza y hoy desde aquí quiero agradecer a la red solidaria bueno a Cedesol a Proasol al ministro José Carlos Cardona a doña Olga Lidia a la directora del PAN y porque hemos estado visitando o llevando por ejemplo kit escolar a las aldeas focalizadas a aldeas en extrema pobreza una vez fuimos a una comunidad de Santa Ana La Paz y como decía el compañero Sabión ¿dónde están esos millón de niños? un sábado estamos repartiendo kit escolares a los niños y la alegría de los profesores la alegría de los padres de familia que a cada niño aquí está su mochilita con cuadernos con lápices y todo lo que necesita cuando estamos terminando venía una niña con toda la familia con el asadón al hombro y la niña se quedó en la puerta de la escuela en el portón de la escuela viendo con aquella nostalgia lo que estaba pasando dentro del centro educativo y yo le pregunté a la niña mi hija ¿y usted por qué no entra? ¿qué es lo que pasa? es que yo ya terminé aquí en esta escuela y no seguís estudiando aquí no hay dónde me dijo aquí no hay dónde esa es la exclusión a la que tenemos sometido al pueblo hondureño esa es la falta de oportunidades en la educación pública hay grandes diferencias no es lo mismo vuelvo al tema ir a recibir clases de ciencias naturales a Libueras que vamos a ver por ejemplo el tema del microscopio y usted se va al laboratorio de Libueras y le ponen 15 microscopios en buen estado para que el alumno pueda manipularlos y pueda aprender cuáles son las partes del microscopio para qué sirve cada parte y lo tiene ahí en físico en los centros educativos del tercer ciclo de allá de tierra adentro lo miran como una lámina porque no existe esa facilidad de igual forma venimos de trabajar de los colegios privados no voy a dar nombres de colegios privados donde he trabajado pero si miramos que también hay colegios privados que no cuentan con un microscopio hay colegios privados que difícilmente cuentan con un laboratorio de ciencias naturales porque también la educación privada está segmentada es decir hay quienes pueden pagar 15 mil empiras para tener un niño en una escuela privada pero hay otras que son de menos categoría y quizá por ahí viene la cuestión del nivel de reprobación que hay también en la educación privada la educación hondureña uno de los problemas que tenemos es que no es pertinente y a mí me lo decía una madre de familia de la mosquitia ¿cómo es posible que aquí estén ofreciendo un bachillerato técnico en informática y no hay computadoras? ¿y para qué se va a preparar ese niño ahí? es decir nosotros debemos de y es una lucha que tenemos de preparar el joven que necesite el contexto social donde vive no podemos seguir preparando jóvenes que salen y bien sea de la educación privada o de la educación pública salen del sistema educativo y no hay trabajo salen del sistema educativo y no pueden ir a la universidad ¿qué le ofrece entonces la sociedad a este joven? no puede seguir estudiando no hay trabajo ¿qué hacemos entonces? ¿agarramos la caravana? ¿se meten a los grupos de conflicto social? ¿o los vamos a tener permanentemente en la calle? yo creo que todo esto implica darle una revisada a este sistema que tenemos y tenemos ejemplos aquí cerca tenemos ejemplos en México ¿qué se acaba de hacer en México? se abrió una cantidad increíble de universidades en cada ciudad ¿para qué? para que los jóvenes tengan acceso a la educación superior que los preparemos para el trabajo que los preparemos para que el joven una vez que salga del sistema educativo pueda encajar en la sociedad y pueda empezar a ser productivo y esto favorece a toda la sociedad favorece a la empresa privada favorece a toda la sociedad porque si tenemos el mayor capital de un país y no está produciendo nada lo que estamos generando es más crisis más exclusión y estamos generando mayores problemas a futuro fíjense lo que está haciendo nuestra presidenta y recién se acaba de celebrar el día del estudiante ¿cuál fue el anuncio? 120 mil becas porque lo que se está queriendo justamente es que haya mayor inclusión que haya apoyo a los jóvenes ya vamos a hablar de esas 100 mil becas solo quiero porque don René Carballos director de la escuela Lila Luz de Maradilla se tiene que ir en San Pedro Sula Valeria García a los comentarios del profesor buenos días licenciado efectivamente nos hemos trasladado a uno de los centros más importantes de la zona norte del país estamos hablando de la escuela Lila Luz de Maradiaga a mi lado se encuentra el subdirector René Carballos acerca de cuáles están siendo esos factores determinantes que están influyendo en estos bajos rendimientos sobre todo en la escuela buenos días estamos para el foro de la entrevista buenos días mucho gusto considero que producto de la experiencia y lo que hemos tenido como administradores contacto con ese con ese problema que podríamos decir así en carácter de pedagógico el bajo rendimiento de los alumnos es porque hemos olvidado aquellas buenas prácticas que dieron en su momento la certeza de tener in situ todos esos resultados que pues hacían destacar en cifras positivas eso uno de ellos creo que se ha descuidado bastante la actualización docente sobre todo en el monitoreo recordemos en otros tiempos existían como le podríamos llamar organismos de apoyo a la labor docente denominados los centros de aprendizaje docente que tomaban y se rediseñaban ciertas estrategias que eran necesarias para volver a las buenas prácticas otra situación es considero que la tecnología está afectando grandemente el rendimiento de los alumnos porque actualmente si bien es cierto vivimos en un mundo globalizado donde no podemos renunciar a la tecnología pero esto es un flagelo que ha venido en demérito en lugar de convertirse en el aliado para potencial porque vaya por decir algo ya no hay textos impresos no hay libros ya se ha descuidado un tanto eso de que el alumno pueda tener acceso a la bibliografía impresa volver a la pizarra volver a aquello el docente necesita eso porque puede acceder a un audiolibro aprovechando la tecnología pero en el dispositivo llega un mensaje un anuncio comercial ya distrajo ya el alumno ya se descontinuó del aprendizaje considero que la situación de la tecnología si bien es cierto es positivo necesitamos que el docente vuelva al salón de clase que el docente busque esa situación para fortalecer la neuroplasticidad esa estimulación sensorial donde el alumno deba entrar en contacto con el objeto de estudio en los salones de clase ya el alumno ya no escribe si lo vemos en cualquier nivel preferiblemente toma la fotografía o inclusive en un momento una anécdota que tengo por ahí de repente me tocó decirle al alumno por favor no me grave porque es una violación considera la privacidad primero y segundo la situación de que ya no quieren escribir ya no quieren hacer igual sucede en la parte docente el rendimiento al que se están enfrentando actualmente y sobre todo en la zona norte los docentes bueno podemos decir que si hablamos en materia educativa verdad los alumnos poco comprometidos los padres de familia de igual manera entonces esa es una situación que bien es cierto tenemos se le da al alumno la facilidad para que pueda reponer trabajo que pueda hacer o que diseñar inclusive algunas estrategias pero eso no es la situación compensatoria para poder decir hay un criterio de rigurosidad recordemos antes ya hoy la memorización la declamación el volver a esos momentos ya se está descuidando un tanto y creo considero que es necesario volver al maestro hay un texto que dice vuelve maestro vuelve porque si necesitamos retomar esas buenas prácticas y que la Secretaría de Educación implemente los centros educativos con textos impresos para poder tener contacto directo con el objeto de estudio gracias el subdirector de esta reconocida escuela Lila Luz de Mar Adiaga sobre el rendimiento actual que están presentando los niños en los centros escolares con esto pasamos a una poza comercial ya volvemos con más bien voy con Steven Salgado está la abogada Juana Dalía Manueles ella es la directora de la escuela Ramón Rosa acá en Tegucigalpa adelante Steven buenos días licenciado Raúl Valladares y a los televidentes del foro la entrevista así como lo ha dicho usted licenciado estoy con la abogada Juana Dalía Manueles es la directora de la escuela Ramón Rosa número 2 bueno sus valoraciones en primera instancia de este tema el nivel o la la manera de educar cómo está afectando esto porque hay deficiencia se ha dicho la Universidad Nacional Autónoma y también otras instituciones sobre rendimiento académico de los estudiantes sí buenos días don Raúl Valladares y los demás panelistas que se encuentran en este momento participando en este tema muy interesante para el país sabemos que los países solo desarrollan a través de la educación y que es el principal el principal pilar para que un país alcance el desarrollo en Honduras lamentablemente pues la mayoría de planes y programas fracasan porque cuando llega un nuevo gobierno pues cambia nuevo nuevos planes y entonces ya no hay seguimiento a un plan que ha dado tal vez resultado en este centro educativo la excelencia se debe a que el trabajo se hace principalmente con el trinomio padres de familia maestros y alumnos el padre de familia está comprometido 100% con la educación de sus hijos está vigilando diariamente que se cumplan los 200 días o más en esta escuela pues no se pierde ni un tan solo día de clase ya que aunque el maestro tiene derecho a sus permisos tiene derecho a faltar por cualquier motivo de enfermedad por motivo de calamidad etcétera lo que ya lo estipula el estatuto del docente los niños siempre son atendidos no se despachan a sus casas porque el padre pues confía en que el niño está en la escuela está en un lugar seguro y sobre todo está recibiendo una educación de calidad el elemento que nos menciona ahí es la constancia por ejemplo la no pérdida de clases y también la importancia entre la relación padres maestros y alumnos así es la constancia es la base del éxito y sobre todo la vigilancia de que los niños estén recibiendo una educación de calidad que estén involucrados todos los componentes como son padres de familia los más importantes verdad porque los padres de familia son los que tienen en sus manos la responsabilidad de continuar con la labor que el maestro desarrolla en el centro educativo los padres de familia pues son los llamados y son los que diariamente están aquí en el centro educativo presentes y pendientes de que los niños reciban educación de calidad en este momento pues se me encontraba en una reunión con la sociedad de padres de familia porque tenemos varios proyectos en mente que vamos a desarrollar ¿cómo motivar a los alumnos abogadas sobre todo porque bueno estamos en el tiempo donde la tecnología está robando también la atención de ellos? así es estaba viendo una caricatura en un periódico en el heraldo creo que fue anoche o la tribuna no estoy segura donde decía al rescate de mi hijo y donde estaba el niño sumergido en un teléfono celular o sea era la caricatura y entonces ahora tenemos que rescatarlos de eso porque los medios digitales pues son una gran herramienta sabiéndolo usar y sabiendo también que tienen la vigilancia de un adulto pero los padres de familia generalmente le dan el teléfono a los niños para calmarlos para que estén tranquilos pero realmente no están viendo nada provechoso en esos sistemas ayudarles a ellos a organizar el tiempo y también buscar esta motivación incluso podríamos decir hasta unas instalaciones que sean hasta para la creatividad exactamente crear espacios donde los niños puedan desarrollar esa energía ese espíritu de aprender algo nuevo cada día nosotros gracias a Dios pues tenemos un aula inteligente Smart School tenemos también una biblioteca recién inaugurada gracias al proyecto Chispa Project en la parte de abajo del centro educativo tenemos el laboratorio de computación también tenemos verdad los docentes de la universidad autónoma los maestros de francés y de inglés que también desarrollan su práctica de una forma intensiva en nuestro centro educativo agradecemos a la universidad autónoma la pedagógica a la UNITEC porque son universidades con las que tenemos un convenio de trabajo mutuo en el cual desarrollan ellos toda su práctica en este centro educativo en beneficio de las niñas que aquí atienden que aquí reciben sus clases muchas gracias abogada le agradecemos el tiempo licenciado Raúl si no tienen consultas en el estudio vamos a volver con ustedes buenos días bien aquí estamos recordando también los estudios de nosotros en la secundaria que nuestro querido Alfonso Guillén Celaya profesor ¿cuál es el futuro de la educación nuestra? y dígame viceministro ¿en qué quedó la tal escuela bilingües en Honduras? las escuelas ya estamos en 14 de junio del 2024 le cuento una experiencia el sábado pasado yo me encontré andaba comprando haciendo compras en la Kennedy y me encontré un grupo de estudiantes de la escuela normal Pedro Nufio que ahora es bilingüe me los encontré que andaban vendiendo unos boletos y yo le dije al joven que me ofrece el boleto vendémelo en inglés y el niño empezó a hablarme en inglés para venderme el boleto las escuelas normales bilingües siguen funcionando y están estamos recuperando la barbaridad que hicieron en el gobierno anterior de cerrarnos las escuelas normales y es más les tengo un comercial que mandó nuestro ministro Daniel Esponda las personas que quieran curso gratuito de inglés los fines de semana se están impartiendo cursos gratuitos de inglés en las escuelas normales bilingües también estuve el año anterior en la clausura de la escuela normal bilingüe de Ocotepeque todo el acto cívico todo el acto cívico se llevó a cabo en inglés yo sí creo que ahí estamos estamos cosechando éxitos invitaría que vayan los medios de comunicación para que puedan dar fe de esto y si se está recuperando la educación normal voy a aprovechar porque cerraron la normal yo todavía la rojo y blanco sí ya no quieren ya no quieren profesor qué pasó la cerraron en el año 2014 cerraron las escuelas normales un país que lo que más necesita educación cerró las escuelas las instituciones formadoras de docentes deshacer es fácil destruir es fácil reconstruir ahora es difícil cuando fuimos por ejemplo este año a ver las instalaciones de la escuela de lo que fue la escuela normal de Choloteca estaba totalmente abandonada deteriorada hay que empezar con reconstruir estas escuelas normales se está poniendo mucho empeño en esto y si necesitamos volver a la formación de docentes yo le comentaba al inicio del programa que bajo el esquema actual yo no hubiese estudiado porque estudié magisterio y terminé mi carrera de magisterio aquí en la escuela normal mixta Pedro Nufio porque el magisterio le daba a uno la posibilidad de trabajar y de seguir estudiando la carrera magisterial la volvieron inalcanzable porque ahora después del noveno grado hay que estudiar dos o tres años más de bachillerato y hay que pasar a estudiar cuatro años en la universidad pedagógica para poder ingresar al sistema educativo se volvió totalmente inalcanzable antes salía de tercero de ciclo estudiaba tres años en la escuela normal y podía ingresar al mercado laboral y continuar sus estudios en lo que fue la escuela superior o la universidad pedagógica bajo qué lógica cerraron las normales solo un gobierno que haya sido enemigo de la educación pública o enemigo de la educación en general pudo haber hecho esto nos cerraron las jornadas nocturnas en casi todos los centros educativos de Tegucigalpa cerraron escuelas lo repito escuelas de educación primaria las cerraron en el centro de Tegucigalpa o sea había prácticamente toda una política para desestructurar el sistema educativo para desestructurar el sistema educativo público ahora tenemos que fortalecer esto pero yo le invito que nos visiten en la escuela normal mixta Pedro Nufio para que den fe de lo que está pasando ahí y los jóvenes que estamos formando volviendo no perdón es que mire hay paradigmas que se le llaman que en educación a veces se toman y se toman porque hay tendencias en el mundo y se se asumen y esas tendencias no necesariamente son negativas o no se perciben mal por ejemplo el paradigma de la calidad es decir creer que todo debe apuntar a la calidad ¿quién se puede oponer a eso? nadie pero cuando yo omito que abajo de la calidad para fomentar la calidad vuelvo hay un contexto de desigualdad entonces eso desfavorece la calidad no tiene el impacto porque la base que tiene es inadecuada me estoy refiriendo a eso porque en los años 2000 desde el 2015 al 2018 como dice el viceministro se hizo la transformación de las escuelas normales a centros regionales universitarios ¿cuál era el paradigma de fondo en eso? que se planteaba por lo menos el visual era o lo que aparecía era que había que mejorar la calidad de los docentes pasarlos de profesores de educación media a educación superior porque consecuentemente iban a ser mejor docentes e iba a tener mejor calidad en el aula eso pareciera que en la lógica es muy coherente pero si nosotros obviamos el contexto en el que se vive esas recetas esas recetas no 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 dan resultado si porque un joven por ejemplo que egresa ya de la universidad y recuerde que los centros universitarios están en las ciudades los jóvenes después de 4 o 5 años de estar en una universidad en una ciudad se forman como muy difícilmente usted los va a servir a un pueblo digamos que se requiere vivir en otras condiciones es decir son factores que hacen que una cosa que aparentemente es buena se torna no necesariamente tan favorable y por eso es que las escuelas normales ahora se se están retomando no es por negación de la calidad sino porque requerimos de un docente que también tenga otras capacidades para apoyar este sistema o este o estas condiciones que vivimos de pobreza y de exclusión don carlos sabión tengo estas preguntas ha retro si no me da tan larga las respuestas ha retrocedido la educación de honduras y comparamos los resultados de la universidad nacional si claro claro que si si yo creo que la prueba de aptitud académica que ese es el nombre correcto y eso es lo que nos está midiendo y diciendo es si yo tengo aptitudes o no para estudios superiores eso es lo que me está diciendo la prueba y efectivamente ha habido un retroceso y muy marcado ese retroceso ahora con lo de las escuelas normales Alexis explicó más o menos lo que se pretendía lamentablemente Alexis y usted lo sabe mejor que lo que se pretendía no se logró porque no le dieron el financiamiento a la Secretaría de Educación ni a la misma pedagógica para que esas normales de antes se convirtieran en centros regionales de la universidad pedagógica es decir si yo mal no recuerdo la idea era que cada normal pasaba a la pedagógica para convertirla en un centro regional de la pedagógica para que esta entonces formara los nuevos maestros ya con grado superior universitario para que tuvieran mejor calidad y básicamente y usted recuerda muy bien en las discusiones se dijo que en Centroamérica y en las Américas mejor dicho solamente Honduras había quedado formando maestros a nivel de secundaria en todos los demás países se forman a nivel de universidad solamente aquí se había quedado formando a nivel de secundaria eso eso fue el razonamiento pero no hubo el acompañamiento recuerdo todavía cuando la pedagógica reclamaba el dinero para poder implementarlo pero que yo sepa yo ya estoy fuera así que no sé si se lo dieron al final o no ahora bien con las normales bilingües y aquí Jaimito hay un hay un problemita por esa contradicción que hay entre el estatuto del docente y la ley fundamental porque la ley fundamental dice que a partir del 18 todo docente que ingrese al sistema debe tener licenciatura pero estos graduados de las normales bilingües no van a salir con ese grado entonces pero el estatuto del docente dice que sí podrán participar en los concursos entonces esa contradicción entre estas dos leyes va a crear un problema cuando estos muchachos egresen van a poder trabajar esa es la pregunta que ha sido planteada y yo se la planteé desde el inicio al ministro Esponda porque él me habló de este proyecto y luego yo le cuando me decía y qué podemos hacer porque también lo de la enseñanza del inglés está en la ley fundamental que es obligatorio enseñar inglés en todos los centros educativos así como computación pero no hay maestros de inglés ni hay maestros de computación para todo el país entonces pero no hay un programa de formación intensiva de maestros en esas dos áreas entonces estos estos muchachos hay que preverlo y hay que preverlo ahorita cuando salga qué se va a hacer se les va a permitir trabajar o no lo más seguro es que van a trabajar ¿por qué? porque en Honduras las escuelas bilingües que es el sector de la educación privada que más está creciendo porque ya hay escuelas bilingües en los 18 departamentos del país y la gran pregunta que cuando me dicen una escuela bilingüe en Ocotepec que una escuela bilingüe en Copán o en Lempira o donde sea y dónde consiguen maestros si el problema de conseguir maestros bilingües en el país o sea que hablen inglés es muy grande por eso es que algunas escuelas los traen de fuera y eso es extremadamente caro entonces muchos estoy más que seguro que más de uno de estos de estos muchachos que están estudiando en los males bilingües van a terminar trabajando como maestros en escuelas bilingües privadas ¿verdad? lo más seguro que así va a ser pero si una escuela de allá de Guarita Lempira quiere contratar a uno de estos muchachos para que le dé inglés a sus alumnos ¿qué va a pasar? ese problema Jainito está planteado y busquen la solución porque se va a presentar ese problema en su momento entonces resumiendo que ha habido un deterioro si lo ha habido y nosotros lo vemos también lo sufrimos pero todo viene deriva de políticas que salen de la Secretaría de Educación mire por ejemplo ahorita cualquier medida que tome la Secretaría de Educación a nosotros nos hacen perder clases porque aquí se da un problema en Honduras la ley fundamental por ejemplo dice que las clases no deben suspenderse por nada incluso dice que el año lectivo no debe darse por concluido mientras no se cumpla con el número de días lectivos que la ley dice 200 pero con calendario en la mano le puedo demostrar que nunca se llega a los 200 días de clase es imposible llegar pero yo podría llegar a 200 días dando una hora de clase diaria y lo estaría cumpliendo pero eso no es calidad educativa por eso yo insisto convirtamos porque la misma ley fundamental dice 200 días de clase o su equivalente y cuál es el equivalente la hora clase trabajemos con horas clases y ahí está la 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 conferencia de cochabamba que dice instamos a los gobiernos a cumplir al menos mil horas reloj anuales bueno convirtamos las horas reloj a horas clases me da mil mil trescientas treinta y cuatro horas en el año mínimo si yo doy ese mínimo estoy cumpliendo con las mil horas y no con los 200 días pero entonces el problema en Honduras es que la las clases se pueden suspender por cualquier cosa cualquier cosa es justificación para suspender las clases en otros países no las clases no se suspenden por nada a menos que sea por una emergencia y en Honduras lamentablemente hay otro elemento a la escuela se le está cargando toda la responsabilidad de todo ahorita acaban de aprobar que hay que dar educación vial luego que hay que suspender clases porque hay que celebrar la semana del migrante porque hay que prevenir el embarazo de adolescente y todo eso significa suspensión de clases y los directores distritales están ahí pidiendo evidencias que si yo di que si celebré la semana de la prevención del embarazo en adolescente y tengo que estar mandando fotos que si celebré sobre la prevención del uso de la droga tengo que mandar fotos una funcionaria de la secretaría de educación me dijo a mí mire mister en la plataforma de la secretaría de educación hay más de 30 millones de fotografías de evidencias que los maestros han enviado para demostrar que están haciendo las cosas y le pregunté yo y quién las revisa nadie me dice entonces estamos haciendo yo gracias a dios ya estoy fuera del sistema ya no soy director porque los pobres directores están dedicando más tiempo a estar enviando evidencias y a estar enviando cosas allí que el trabajo para el cual se le ha contratado y se le está pagando y el director de la escuela pública ha perdido mucha autoridad también lamentablemente ese director se ve atado de manos porque para todo el padre de familia solo es denuncia demanda acusación que voy a ir a la fiscalía que voy a ir a la distrital los distritales pierden una gran cantidad de tiempo por por la denuncia más niña que se le pueda ocurrir a un padre o una madre de familia esa es la triste realidad de nuestro sistema educativo entonces el maestro pierde autoridad los directores han perdido autoridad y las autoridades metiendo una gran cantidad de cosas que nos aleja de la preocupación principal que deberíamos tener dar una educación de calidad porque si no hacemos eso vamos a seguir dando tumbos y vamos a estar debajo de la cola del mundo gracias la participación esta mañana con Carlos Sector Savión gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras antes de los dos invitados Tímez Alberto Callejas conocido como el Zarco Callejas buenos días Raúl pregunte a los panelistas cuando se supervisará esas escuelas y colegios que dicen ser bilingües y cobran por esa enseñanza y no enseñan inglés da pena ver funcionarios que no dicen que han hecho en dos años y medio y sigue echando culpas al pasado Mire, es que uno no puede ser ahistórico La historia, obviamente no solo es el pasado La historia está compuesta por los tiempos Y los tiempos son el pasado, el presente y el futuro Pero los tiempos se conectan Entonces nosotros como funcionarios No podemos dejar de ver la historia en su momento del pasado Y el pasado sirve para entender el presente Y para proyectar el futuro Para que nosotros podamos comprender lo que pasa hoy Y lo que nos reflejan esas pruebas Hay que ver la historia, hay que ver el pasado Y eso no es ideológico ni político Eso es ser científico Y eso es ser responsable Entonces lo que nos está sucediendo aquí No es el producto de un año Es el producto de décadas, de problemas Entonces primero no es una escapatoria Y yo creo que sí el gobierno en dos años El gobierno actual Yo fácilmente le podría mencionar Y no lo voy a hacer por tiempo Fácilmente le podría mencionar Mencionar, perdón Diez cosas que en educación se han hecho Pero que los resultados tampoco seríamos Anticientíficos Pensar que esos diez logros que puedo mencionar Van a tener impacto en los indicadores finales En dos años Eso es falso Los indicadores se mueven con el tiempo Y con acciones constantes Yo quisiera Creo que el tema de la supervisión es importante Hay que hacerlo Y lo último que iba a mencionar Mire, volviendo Terminando con las pruebas En las pruebas En la PAA Se refleja que el 80% 79.5% De los aspirantes Reportó un ingreso familiar Familiar Menor de 20 mil empiras Es decir El problema del contexto De la pobreza En algún momento también Y ya lo está pasando Le saca factura A la misma universidad Es decir Los que van a la universidad Los jóvenes También van con problemas De falta de alimentación De transporte Todos esos problemas Porque el contexto No solo abarca la educación media Sino que también va a abarcar Y abarca a la educación superior Y por eso Necesitamos resolver entre todos Gracias doctor Alexis Ordóñez El secretario ejecutivo Del Consejo Nacional de Educación Me dice don Alex Pacheco Buen día El señor Carlos Avión Dijo la realidad La intención fue generar Espacios Y exigir a la vez Que el maestro Realizar estudios pedagóicos Universitarios Para tener mejor educación En Honduras Pero no hubo acompañamiento Para conseguir tal fin En pleno siglo XXI Los centros educativos Obligatoriamente deben ser atendidos Por licenciados En educación Nos vamos con el señor Viceministro Jaime Rodríguez Debe ser atendido Por buenos dos Agradecerle nuevamente Don Raúl Lo de las normales Para nosotros La experiencia fue dolorosa Los laboratorios De ciencias naturales De la normal Lo fueron a desmontar Fueron a tirar En los camiones Las balanzas Los microscopios Y no sabemos Que se hicieron Desmontaron Las escuelas normales En cuanto a los logros De la Secretaría de Educación A la fecha de hoy Tenemos dos mil Centros educativos Conectados Tenemos Intervenidos Ya finalizados Tres mil Cuatrocientos Cuarenta y dos Centros educativos Que fueron abandonados Durante la Narcodictadura Tenemos Repartidos Más de Setenta y siete Mil pupitres Porque nuestros niños Estaban sentados En el suelo Más de Solo este año Ciento veinte mil Becas Para los jóvenes Del sistema educativo Público Además El proyecto De alfabetización Es todo un éxito La próxima semana Se declara Libre Analfabetismo El primer departamento De La Paz El año pasado Se superó La meta Que eran Cien mil Alfabetizados Llegamos a Ciento treinta y nueve mil Y vamos avanzando Sé que en educación La cuestión es difícil Pero sí estamos Cosechando éxitos Y lo está viendo Toda la población Agradezco A los docentes Porque nos hemos Mantenido en las aulas Y porque seguimos Defendiendo la escuela Pública La escuela pública No existiría De no ser Por el esfuerzo De los directores De los docentes De la escuela pública Y de los padres De familia Muchísimas gracias Gracias al señor Viceministro Jaime Rodríguez Gracias a mis invitados Don Carlos que está ahí También al doctor Alexis Ordóñez Gracias Así está la educación Del país Siga con nosotros Aquí en Canal 11 Radiovisión Honduras Radiovisión Honduras Gracias a mí me